Un informador recibieron dotación de chalecos balísticos como parte del presupuesto federal del programa para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios. El titular de la corporación Darwin Pucacosta destacó la labor para lograr el correcto equipamiento de los elementos por parte de la administración. El presidente municipal, Renberto Estrada Barba, habló sobre los más recientes hechos donde policías se inconformaron por la falta de pago en la homologación de salarios. Dijo, se abrió un canal de diálogo para mejorar las condiciones de los elementos. Indistintamente de esta manifestación de opiniones que tuvimos, quiero señalar que esto lo vemos como una oportunidad para además acercarnos más, ver cada una de estas necesidades como una oportunidad y quiero señalar que a través de estas pláticas vamos a establecer un fondo adicional donde se verá definido de acuerdo a las opiniones vertidas de cada uno de los aquí presentes. Será decisión de ustedes. Este fondo se verá a conocer en los próximos días, un monto relativamente menor pero muy significativo para la actividad de todos los días. Por su parte, uno de los policías habló sobre la importancia de contar con el adecuado equipamiento para salvaguardar su integridad haciendo frente a la delincuencia. Por el esfuerzo para llevar a cabo la dotación de equipo chalecos antibalas, ya que sin ellos mis compañeras y compañeros que están cumpliendo día a día con su deber son vulnerables en su seguridad. Asimismo, gracias a nuestro mando por su lealtad incondicional para con todos nosotros al demostrarnos con hechos su apoyo en toda actividad positiva. Con imágenes de Javier Valladares, Fabiola Treviño, Notivisión.